bienvenidos a un nuevo podcast al podcast de odontoblog hoy tengo a la primera invitada en este podcast que es la doctora natalia córdoba de odontorescate estoy muy emocionada ella está en lima perú desde lima perú está con nosotros aquí en el podcast vamos a hablar sobre cómo los odontólogos vamos a llevar esta cuarentena qué hacer en esta cuarentena algunos tips para ustedes que se están quedando en casa para odontólogos que no están trabajando especialistas estudiantes de odontología que nos estamos quedando en casa esta cuarentena algunos tips algunas ideas de qué hacer cómo llevar todo este proceso les va a servir mucho este vídeo y pues muchas gracias a la doctora natalia que me está acompañando en este podcast como mi primera invitada gracias por por aceptar la invitación es del canal odontorescate en youtube así la encuentran aquí y bienvenida por favor todo es un aplauso hola doctora paulina toledo muchísimas gracias por invitarme a este podcast les saluda natalia córdoba de lima perú del canal de odontorescate aquí en youtube vamos a hablar acerca de unas cositas que podríamos hacer durante la cuarentena espero que los pueda ayudar doctora natalia que recomiendas que hagamos los odontólogos ahorita que estamos en cuarentena que estamos lejos del consultorio y que pues tenemos que quedarnos en casa bueno es un poco difícil este tema porque nosotros somos una profesión de riesgo ahora y tenemos que cuidarnos mucho y también cuidar mucho a nuestros pacientes y a nuestras familias qué les recomiendo a mis amigos odontólogos varias cosas primero yo sé que a todos nos agobian las cosas de las cuentas del trabajo te recomiendo hacer números hacer números ver las cosas que puedes saldar y solucionar y ver hasta cuándo puedes este con esta reserva que tienes o vemos si se puede pedir un crédito vemos si después se puede pedir un préstamo a alguien qué cositas son urgentes para que uno pueda saldar y que no hazlo siéntate tranquilo haz eso y después ya no pienses más no le estés dando vueltas a la cabeza todo el rato pensando y angustiándote porque todos estamos en la misma situación todos no solamente tú no solamente yo es algo mundial a todos nos está pasando lo mismo y no nos vale comernos la cabeza todo el día porque es algo muy importante que tenemos que hacer vivir el presente vivir el ahora ahora no no está sobre nuestro control no está en nuestras manos esta situación tenemos que estar calmados para no bajar nuestro sistema inmunológico aparte de eso les recomiendo tomar cursos por internet pueden tomar cursos de lo que más les guste del tema que más les guste y que no han tenido tiempo para hacerlo o de repente si tienen algún hobby pueden comenzar de verdad aprender a tocar un instrumento a hablar un nuevo idioma leer les va a ayudar muchísimo lo que les recomiendo es que no se saturen con información por redes no se saturen véanla una vez y nada más porque no todo viene de fuentes confiables les recomiendo también que generarse hábitos generense hábitos no estén todo el día en pijama generense hábitos y hagan algo que les gusta algo que les desestrece si es de repente meditar leer hay gente que hace yoga hay gente que baila les recomendaría eso y no estarnos machacando la cabeza todo el día con lo que no está dentro de nuestras posibilidades eso es lo que les recomiendo a mis amigos odontólogos no podemos hacer nada por el momento simplemente como les digo hacer sus números lo que se pueda hacer se resolverá y lo que no no al final todo tiene solución y todo va a estar bien y si no está bien es porque no es el final amigos si podemos vamos a salir de esta van a ver eso es súper importante lo que comentas de que son cosas que están fuera de nuestro alcance todo lo del coronavirus lo del COVID-19 todas esas cosas están fuera de nuestro alcance de solucionarlas por nosotros pero estamos poniendo de nuestra parte como odontólogos al cerrar nuestro consultorio al quedarnos en casa al que no sea nuestro consultorio un foco de transmisión estamos poniendo de nuestra parte para que no aumenten los casos al quedarnos en casa pues estamos poniendo mucho de nuestra parte y pues los médicos, especialistas, gobiernos son los que harán la otra parte para contener todo esto saber eso que no está a nuestro alcance para nada toda esta situación eso que comentas de no saturarnos con tantas noticias es súper importante porque hay muchos fake news hay muchas noticias que son falsas y que vemos en redes sociales que nos pueden afectar además está comprobado que estar viendo noticias todo el tiempo es malo para la salud y pues si te vas a informar infórmate con lo que son fuentes confiables la Organización Mundial de la Salud lo que acatan tus gobiernos los que te comunican los gobiernos que sean fuentes fidedignas siempre checa la fuente de la nota que estás leyendo en Facebook o cosas que te envían las tías por WhatsApp muchas cosas que hay falsas que están por ahí circulando así es que hay que estar súper informados lo que comentas de mantener nuestra mente ocupada es muy muy bueno ya sea con ejercicio como dices bailar ahorita es el tiempo que tenemos libre hay que hacer ese proyecto que siempre hemos querido hacer y que no hemos tenido tiempo para emprender es un buen momento lee ese libro el que nunca tuviste chance tiempo que se haya arrumbado que siempre quisiste leer ve las películas que quisiste ver no sé ve la serie que nunca tuviste tiempo ahorita es tiempo para hacer cosas que nos gustan iniciar algún proyecto alguna manualidad cocinar aprender a cocinar hacer nuevos platillos creo que es un buen momento enfocarnos en cosas que nos gustan o en cosas en aprender algún algo nuevo como comentas a tocar algún instrumento capacitarnos con cursos gratis que hay online como es youtube como ya les había comentado yo hace hace un par de videos sobre cursos de clima de lactancia materna también hay plataformas que dan cursos y diplomados gratis que te dan un certificado al final que yo vi un par uno es de la fundación carlos slim y tenía también cursos de salud y diplomados de salud también que es capacítate para el empleo punto org y también diplomados certificados en aprende punto org también cheque que hay enfocados de lactancia materna y de algunas también de algunas ramas de ontología y de la salud que puedes estar tomando a tu ritmo esos cursos y te van a ayudar muchísimo así es que el chiste es mantener nuestra mente ocupada no estar pensando en cosas como tú dices que no están a nuestro alcance aprender cosas nuevas ser positivos y de una u otra forma vamos a salir adelante lo que comentas de los hábitos de tener hábitos de no estar todo el día en pijama y demás es súper importante sobre vamos volviendo a eso de los hábitos vamos a ocupar nuestra mente para esto es muy importante mantener el ánimo o sea físicamente tenemos que estar bien pero nuestra mente la loca de la casa tiene que estar bien siempre tenemos que tener la mente ocupada y para esto es bueno como les dije generar hábitos no hay que estar todo el día en pijama no hay que estar todo el día como que como si en verdad no estuviéramos haciendo nada hay que mantener un ritmo productivo porque eso en algún momento va a acabar y no podemos echarnos para atrás y tenemos que ver esto como una oportunidad una oportunidad para hacer cosas nuevas para hacer cosas que en verdad a nuestra mente alimenten mucho entonces generamos hábitos nos levantamos temprano tomamos un buen desayuno nos cambiamos nos vestimos como si en verdad fuéramos a ir a trabajar como si fuéramos a trabajar hay que hacer ese ánimo hay que levantarlo no me quiero levantar no lucho contra mi mente y me levanto me visto yo estoy ahorita no estoy en pijama yo me levanté me bañé tomé mi desayuno me peiné me puse aretes entonces todas esas cosas hay que hacerlas hay que hacerlas porque estar pensando todo el rato que va a pasar no, no sabemos que va a pasar no está en nuestro control generar hábitos luego alimentarnos bien sé que en estos momentos todo lo que queremos comer son cosas llenas de carbohidratos por el estrés y la ansiedad pero tampoco podemos hacer eso tenemos que tener un sistema inmunológico tratar de que nuestras reservas estén bien hacer una actividad que nos guste hacer un poco de ejercicio como les dije meditación yoga leer pero la actividad física es súper importante hacer estiramientos al menos de 15 minutos al día eso los va a disipar los va a disipar mucho les va a disipar los pensamientos que podamos tener tenemos que tener la mente ocupada algo que me ayuda mucho de verdad es ordenar mi cuarto ahorita está súper ordenado mi casa está súper ordenada limpia porque eso el estrés visual eso de ver las cosas desordenadas tiradas nos produce más ansiedad y mayor preocupación entonces tenemos que encargarnos de lo que tenemos en nuestras manos tenemos el control de poder tener nuestro cuarto nuestro escritorio nuestro lugar de trabajo ordenado hagámoslo hay que hacer esas cosas las cosas de las que no tenemos control no las podemos hacer pero de las que sí hay que hacerlas totalmente bien entonces yo les recomiendo que ordenen ordenen mucho y háganse una planificación de lo que van a hacer todos los días eso les va a ayudar de verdad mucho 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 eso de planificar lo que vas a hacer en la semana voy a hacer este proyecto voy a leer esto voy a hacer estas actividades es muy bueno como comentas porque nos va a mantener ocupados nos va a mantener a un ritmo de actividad que como tú dices tarde o temprano vamos a volver cuando todo esto acabe vamos a volver a ese horario a actividades y no hay que perder ese ritmo claro que también hay que darnos tiempo que para las palomitas para Netflix para estar viendo pelis y todo pero si es si es súper súper importante y saber que estamos contribuyendo al no abrir nuestro consultorio al no estar atendiendo a ayudar a que esta curva se aplane a que todo mejore a cuidarnos al momento de estar quedarnos en casa estamos cuidándonos estamos cuidando a los demás estamos cuidando a nuestros pacientes y pues vamos a ayudar a que esto pase más rápido esas han sido mis recomendaciones amigos tanto para mis amigos de Perú yo estoy aquí en Perú ahorita en Perú se ha declarado la cuarentena obligatoria el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana entonces todos tenemos que cumplir con eso y es difícil es difícil pero se puede de verdad todos estamos pasando por un momento de vulnerabilidad todos estamos pasando por un momento difícil va a acabar como todas las cosas en la vida ningún sentimiento es definitivo chicos eso que están sintiendo ahora va a terminar y depende mucho de ustedes que pongan mucho de su parte mucho corazón mucha mente ustedes pueden todos podemos todos nosotros los odontólogos y no odontólogos vamos a salir adelante y yo les voy a estar dando más consejitos muchas gracias doctora Paulina Toledo para haberme invitado a su podcast me gusta mucho hablar de mi experiencia estos días también como han sido para mí y los invito a seguirme en youtube como odontorrescate y también en instagram y facebook como odontorrescate un abrazo muy grande para todos los oyentes de ese podcast de la doctora Paulina Toledo saludos a mis amigos de México que me siguen mucho en el canal de youtube y un abrazo grande para todos todo esto va a pasar y vamos a estar muy bien y pronto vamos a poder abrazarnos todos los quiero mucho muchas gracias doctora gracias doctora Natalia por todo un abrazo hasta Perú un abrazo a toda Latinoamérica y al mundo y vamos a salir de una u otra forma de esto bien librados todos vamos a poner nuestra parte al quedarnos en casa gracias por aceptar esta invitación gracias a todos los que nos siguen en estos podcasts suscríbanse a mi canal suscríbanse a odontorrescate y nos vemos en un próximo video gracias bye bye chau chau